Todos los caminos que anduvimos Todos los caminos que anduvimos Se acabó un minuto, a ver El guión se transformó, parece atemporal Subirnos a la ruta era el destino Ir detrás del frío de aquel mar Moviéndonos para sentirnos quietos La noche abrió el espacio, prestando su silencio Hablamos para no quedar en sueño El regreso, dar la vuelta, el amor que quedaría Hay un final en el umbral de un principio